Yo soy una mujer que... yo soy muy rara, mi amor. No es fácil. 47, que va a cumplir 47 años, está embarazada. Este de chisme no like, ya se los aclaré a la señora Lisa Beringstein. Y a mí, se me respeta. Yo respeto porque me respete. Alicia Machado ganó un sinfín de polémica después de su relación con Cristian Estrada. A pesar de que hace un par de semanas confirmaron su ruptura, ahora surgió un fuertísimo rumor que asegura que ella podría estar embarazada a sus 46 años de edad. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la ex Miss Universo publicó una fotografía luciendo de blanco. En esta reveló que su relación con Cristian había llegado a su fin. A través del programa Chisme no Like, dieron a conocer en exclusiva la noticia de que Alicia Machado estaba esperando un bebé de Cristian Estrada. Esto debido a que, al parecer, asistió a una clínica a realizarse algunos exámenes. Y de la nada salió a la luz esta información de que está esperando un bebé. No, no, no estoy embarazada, señores. No sé de dónde salió. Javier Seriani mencionó que, supuesta y alegadamente, Alicia sí estaría embarazada de Cristian. Y que sería un embarazo demasiado perroso. Por lo que aseguraron que probablemente ella lo interrumpiría. Ya se lo aclaré a las personas que lo dijo. No, no estoy embarazada, no estoy embarazada. De igual forma, explicaron que, por el momento, no contaban con detalles de si este embarazo fue el motivo de su ruptura. Pero ahora, a través de un audio, claramente podemos escuchar cómo Alicia lo niega todo. No, estoy embarazada, gracias. No, estoy embarazada. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que envuelven a Alicia en un rumor similar. En los premios Billboard de 2023 salieron unas fotos donde se le veía el vientre algo abultado. Estas desataron muchísimas sospechas. Y fue la propia Alicia quien se encargó de aclararlo todo. Ahorita voy a entrenar. Relájense, tranquilo. Alicia Machado terminó su torrido romance con Cristian Estrada. Después de aproximadamente cinco meses de noviazgo. Esto lo dio a conocer la propia ex, reina de belleza. El pasado miércoles 29 de agosto. Como que uno tiene que darle explicaciones a la gente de mil cosas. La también actriz venezolana dejó entrever que sí había terminado su relación con su colega mexicano. Sin embargo, no reveló los detalles de por qué. Aún así, muchos aseguraron que fue por la actitud de Cristian Estrada que orillaron a Alicia a tomar esta decisión. Ya se los aclaré a la señora Lisa Berinstein. Y es que a través de la publicación que Alicia hizo en redes sociales, ella mencionaba que el amor de sus fans era el más honesto de todos. Y que el amor de su familia y de sus amigos era más que suficiente. Le escribí ayer porque, bueno, éramos amigas o somos amigas, no lo sé. Cristian Estrada por supuesto que no se ha pronunciado al respecto. Pues solamente ha recurrido a sus redes sociales para compartir algunas fotografías de su más reciente viaje a Nueva York. El programa es más importante y ella ya se lo aclaré. En marzo de este 2023, la reina de belleza y el modelo mexicano se posicionaron entre las principales tendencias en redes sociales. Esto por unas polémicas fotografías, las cuales mencionaban que ellos sí estaban en una relación. Lo aclaré por escrito para que lo tuviera claro. Estoy tranquila, estoy soltera. Alicia Machado le declaró absolutamente todo a Gustavo Adolfo Infante, asegurando que él era un rey de la farándula y el chisme. Y que por supuesto ella no se podía quedar callada. Terminó una relación hace ya un par de semanas. Vaya que Chisme No Like nos dejó sin palabras al dar a conocer que supuesta y alegadamente Alicia Machado está embarazada de Cristian Estrada. Y es que como ya lo mencionamos, Cristian Estrada saltó a la fama o empezamos a mencionar muchísimo su nombre cuando se dio a conocer que él tenía una relación con Frida Sofía. Las cosas al principio, todo estaba bien, todo muy bonito, chocolates, flores, mucho amor. Pero todo se complica cuando supuestamente Cristian Estrada empieza también a andar o a tener algunos amoríos con Alejandra Guzmán, la madre de Frida Sofía. Lo cual provoca que esa relación madre e hija se vaya por todos lados, no exista. Y que además Frida Sofía diera a conocer que ella quedó embarazada de Cristian Estrada, pero no podía mantener al bebé, no lo quería. Entonces ella interrumpe el embarazo y Cristian Estrada no se lo perdona, la manda bien lejos y Sam se acabó. Pero después Cristian Estrada aparece en un reality show y se enamora profundamente de Ferca. La polémica y a veces no tan querida Ferca. Ellos empiezan una relación súper bonita. Al poquito tiempo ella queda embarazada, nace su hijo, le pone Leonel y de la nada empiezan los contratiempos. Obviamente esto pues se fue complicando conforme fue pasando el tiempo porque supuestamente uno no podía convivir con el pequeño, no lo dejaba el otro y demás. Por esa razón cuando sale la noticia de que Alicia Machado está embarazada, todos así de... ¿Por qué con Cristian Estrada? De tantos hombres que hay en el mundo, ¿por qué con él? Y es que en el programa Chisme No Like confirman que ella podría estar embarazada con 46 años de edad. Lo cual hace un embarazo bastante delicado que puede poner en riesgo la vida tanto de la mamá como del bebé. Entonces se decía que ella probablemente podría interrumpir este embarazo, no tener al bebito y demás. Y es que a través de redes sociales Alicia Machado había dado a entender que ella y Cristian Estrada habían llegado a su fin en su relación amorosa con una publicación que dice Estoy flotando sobre la desilusión del amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco. A partir de ese momento muchas personas empezaron a preguntarse qué fue o por qué motivo ellos dos terminan. Se empieza a decir que fue probablemente este embarazo. Y es que a través de Chisme No Like Javier Seriani comentó Las cosas por supuesto se vienen complicando porque ya Alicia a través de estos audios lo negó absolutamente todo. Ella incluso dijo que le habló, que le escribió a Elizabeth Stein y le dijo Mamacita, eso no es cierto, no estoy embarazada, sorry. Y pues listo, parece que ahí el rumor llegó a su fin. Pero por supuesto las cosas puede que se hayan complicado porque muchas personas dicen Qué casualidad que te hayas tardado varios días en dar a conocer que no estás embarazada. Entonces probablemente según las especulaciones de muchas personas Ella descubre que está embarazada y dice Chin, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, esto está muy delicado. Y ella de repente se entera que la noticia ya salió para todo el mundo Y ella decide terminar con este embarazo Y es así cuando ya públicamente puede decir No, no estoy embarazada, para nada, nunca sucedió nada Y quién se lo puede comprobar, absolutamente nadie. Pero ustedes qué opinan Lo cierto es que este rumor es bastante delicado Porque justamente en los premios Billboard 2023 Ya habíamos visto como que este rumor de que ella estaba embarazada De que se le veía el vientrecito algo diferente, algo abultado Y dijeron la comida no es Pero la propia Alicia se encargó de aclararlo todo Diciendo que las fotos, que la pose, el vestido y demás no le favorecieron Pero yo quiero saber su opinión Platíquenme aquí abajo en los comentarios Qué piensan, qué sienten, qué opinan Todo con mucho respeto Nosotros nos vemos muy prontito con otro video Bye Bye Adiós.